Las autoridades de policía del Magdalena Medio logran la recuperación de una bicicleta que había sido hurtada en la vereda Los Laureles del Corregimiento del Centro de Barranca Bermeja. Es un caso en el que en el barrio de Laureles, por factor de oportunidad, dejan la bicicleta ahí a fácil acceso. Y llega esta persona y pasa y pues sencillamente la toma y empieza a andar en ella y es ubicado, gracias a la reacción de la ciudadanía que se dio cuenta de que no estaba la bicicleta, hizo contacto con la línea Novos 3 y se hizo el respectivo plan de cerrar las vías donde pueda escapar esta persona con la bicicleta. Un hombre de 18 años fue capturado según las autoridades. La recuperación y captura del responsable se logra gracias a la oportuna información de la red de apoyo y a la comunidad. El joven es ubicado en la Lizama cuando se movilizaba en la bicicleta hurtada. En la altura de la Lizama se ubica esta persona con las características específicas que indica la ciudadanía por la línea 1, 2, 3 y sencillamente se le hace el registro, se identifica plenamente, ahí nos da inmediatamente la captura por hurto y en este momento está siendo entregado, puesto a disposición a la fiscalía y se va a hacer la entrega de la bicicleta a los propietarios. Las autoridades están a la espera para devolver la bicicleta a su dueño.